La H supervisa se enfrentando con la gente que está jugando en el museo El museo de la Cierta Se llama la compañía de la Cierta El valle de Cierta Se llamaron a la gente, ellos dijeron a Yulios y nos vemos en la ciudad de Ecomuseo y el Ecomuseo está en el área 21 Mosochpacha ¿y qué es lo que se llama? Ajá, y luego el Ecomuseo está en el área 21 Mosochpacha y por el espacio, el Mokopata Chamaña está en el área 21 y el platillo volador está en el área 21 y el platillo volador está en el área 21 pero el Mokopata Chamaña está en el área 21 Mosochpacha se van a ser una vez que se ponen en la calle y el Mokopata Chamaña está en el área 2 de junio y el de la Cárpago, Cincarpán y Cárpago y la Cárpago, entre otros y los anchos Que se ponen en el área 21 Mosochpacha En la zona de la zona Pinochpacha tenemos que seguir en el área 21 Mosochpacha tenemos que conocer el cartel de área 21 Mosochpacha el área 21 Mosochpacha ¡Hola! Yo me llamo Julius, yo soy de Apurímac Grau, hago documentales de allá de Apurímac, así es que síganme en mis redes sociales como Julius, así es que vamos a darle en esta aventura. La vida es la vida de la vida de los codos. En su caso se va a ir a la gente. El otro canto es un poco como un poco de la gente que lleva a su vida, así es que no se le rompió la misma vez. Tengo que dar un poco más de tiempo a su vida, y así se lo rompió. Si lo rompió el icono de las aldeas, así es que no el rompió el amor, así es que le rompió el antiguo. Sí, eso le rompió el terreno. Sí, pero no hay ningún tipo de troco. y así es la que nos va a hacer. En este momento, nos vamos a llevar a cabo el esqueleto de la iglesia, donde nos va a dar la vida y nos va a dar la vida en los animales. En este momento, nos vamos a llevar a cabo la gente. Para que nos vamos a llevar a cabo la vida, Makin pas riki, makimanta mas jatun mi Chay nalatak tupaikonchis kai ovni wan kai ovni ka riki kasihan mas machu wa kin ovni kuna mentaka Kai meriki tarikosyan kai taunawan Awan pita kasihan riki representasyan intita Digo ikonchis kai ovni ka kasihan riki chumpi marrong niskanko Kaila pita tupaikosun kuk ovni chumpi wan marrong wan riki Kai meriki hapikosyan kuk sarachata In kakona riki mihona ruas kankota Manalatak chay ju kaipin riki tarikosun kawakunata wakaakachakunata Hii nalatak kai pereke onchachata Yakapacha riki wakin kuna yoyaringichis kainam ruas kachakunata hu machai u kukunapi Kawarichis waigipanayikona kaipin tupaonchis kai ovni wan Kai pin wakin wakin kai machai chapi manara chayereunko 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 nisutacho kai pikao sarunko nyan wakin wakin kai ovni Entonces este balon de gas si uno tiene esa conciencia de poder digamos rescatar esas técnicas de conservación deshidratación de alimentos y semillas tranquilamente podemos vivir con este balon de gas hasta 7 años Darayka idze responds Topaka kamaid Kan dAlegriya Y ee kichu ekchay Anapayikoyites waigipa chayereunko zabaewikis iratuch gabi oli para aキas費 banco Kai zenhja la etape Waigipi kai ratuchala zabaewikikima mantan kai area 21 Trauta Aware 21 hermano es un nuevo espacio Que estamos planteando Para persona en concepto de Exposiciones de arte contemporáneo Son nuevos ecomuseos que estamos planteando acá para el público, son exposiciones temporales. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál es el color de nuestros astros? Los colores en sí representan a nuestros astros. La figura de adelante tiene unos matices grises, sienas, pero representa a la luna. El personaje del medio representa al sol. Y los personajes que son de verde representan a lo que llamamos, ¿no? Hanbatos, malas ranas. Chayao, tapuicuita, monani. Platino, ¿sí? Y maenapita, chaimari, caimamponi, chaayaramura. Claro, primero, antes nuestros abuelos se llamaban pues take. ¿Han escuchado de los taques? Mano, sí. Esto eran los taques, por ejemplo. Este es un take, ¿no? Eran estructuras de transporte. En este caso el maíz transporta memoria y vida. La yuca también, ¿no? En la misma estructura está sirviendo de transporte. Entonces, en el concepto de lo que llamamos, ¿no? Digamos, hausaitake, transporte de vida. Esto también cumple esa característica. Son estructuras o medios de transporte que llevan vida, ¿no? También hay otro nivel, digamos, de kuyatakesi. Kuyatakesi también son formas de poder y energía. Concentradas, digamos, en una piedra. La evidencia está en la catedral, lo que dice el take de Wirakotsi, ¿no? Son piedras magnetizadas que crean un campo magnético para poder regenerarnos, ¿no? Integrarnos. Entonces, es como nosotros también la creemos y creemos cosas. ¿Hemos vencido el miedo a nosotros y siempre estamos provocando el miedo a la vez? Así como decimos los Pachamachulas, los abuelos en este tiempo también, abuelos altamente conscientes con mucha carga de sabiduría También hay hermanos que están detrás del cielo, al cual nuestros abuelos llamaban 21 espacios que el Big Bang recién está entendiendo todavía el tiempo del inicio ¡Listo! 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 Porque yo veo ese bosque del medio, todavía falta ponerle sus chompis en la cabeza Estaba en el medio pero la lluvia lo vieron ahora, yo la huelí de su cara Hay tetos que me faltan por ejemplo, acá con unas chontas así Música Hola a todos y muy bienvenidos a los videos Y nos vemos en el año 21 de Neslanguán y a la final de la comunidad Yo soy Julio, y recuerden que el área 21 es un Juan de Campes Bueno de mi apariencia, el área 21 es una zona muy peculiar que tiene historias surrealistas, tiene ovnis, así es que nos hemos enterado de unas historias o anécdotas o leyendas que son muy interesantes a analizarlo. Gracias por ver el video.